¡Ese va a jugar! ¡Listo! ¡Volvimos, volvimos! Empezamos de nuevo, mi hermano. Esto empezó. Empezó el fútbol colombiano y empezamos nosotros también. Ya sabes cómo es la jugada. Aquí los esperamos, mi hermano. Resumen del fútbol colombiano al fútbol internacional y las noticias chéveres. Ya sabes. Bueno, mi hermano, empezó el fútbol colombiano, que es lo que a nosotros nos gusta. Pero, mierda, mi hermano, yo no puedo pasar esta noticia. Es un jugador de esta categoría, un goleador de esta categoría, mi hermano. Llega a 100 goles con la selección nacional. Cristiano Ronaldo. ¡Mierda! ¿A este man qué le falta? Mi hermano, felicitaciones. Siga jugando. No se me vaya a retirar, que el Mundial... Faltan dos años para el Mundial. No se vaya a retirar todavía, mi hermano. Usted tiene 35 ruedas. No me tire para adelante. Puede jugar en un juego hasta cuando usted quiera, mi hermano. Ahí hay un ejemplo para los muchachos, vea. Para los futbolistas. Tienen un ejemplo ahí. Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ahí está. 35 ruedas tiene. Y todavía sigue haciendo maravillas, mi hermano. Entonces, felicitaciones, Cristiano Ronaldo. Para adelante. Te espero en el Mundial, mi hermano. No te me vayas a retirar. Faltan dos años. Para adelante, mi hermano. Seguimos. Otra noticia chévere para nosotros. James Rodríguez, mi hermano. ¿Se juega para dónde? Para Inglaterra. Sí, señor. El Everton. Allá está con el papá. Mi hermano. Ancelotti. Bueno, mi hermano. Para adelante, viejo James. Aquí lo esperamos en la selección colombiana, mi hermano. Vaya a jugar. Que a usted lo que le falta es jugar. Vaya, juegue. Diviértase, hermano. Cójala suave. Dedíquese a jugar. Que la selección colombiana lo está esperando. Y nosotros también. Ojo. Que el campeonato mundial. Ojo. En Qatar faltan dos años. Ahí tiene que estar usted. Para adelante, viejo James. Con todo. Soy yo. Vamos para adelante, mi hermano. Que ahí lo esperamos. Ya vamos a empezar el sábado principio. Entonces, ahí estamos. Para adelante, mi hermano. Para adelante. Que usted tiene calidad todavía. Veo. Todavía está en la mitad del camino. La selección colombiana lo está esperando. Y el campeonato mundial en Qatar. 2022. Que eso está ahí mismito. Está cerquita. Y nosotros. Porque las eliminatorias ya dijeron fecha ya. El 8 de octubre. Contra Venezuela. En el Metropolitano. En Chilla la Bella. Aquí lo esperamos. Ah. Y el 13 en Santiago. Chile. Mierda contra Chile. Es duro. Bravo. Es bravo. Pero bueno. Hay que empezar. Pero ya saben. El 8. Colombia. Venezuela. En el Metropolitano. El 13. En Santiago contra Chile. Entonces, listo, mi hermano. Ahí estamos con todo. Ahora sí viene. Ahora sí viene el fútbol colombiano. Superliga. Empezamos, mi hermano. En el Romelio Martínez. Y señor. El junior de Barranquilla. América de Cali. Hoy empezó sabroso el equipo. A los 3 minutos. Penalti a favor. Miguel Borja aseguró. Rompió hasta Maya y todo. Aseguró. A los 3 minutos. Pero fue lo único que hizo el equipo ofensivamente. Lastimosamente. Son 6 meses. Pasaron 6 meses para América. 6 meses para Junior. Pero no nos alcanzó. América jugó bien. América jugó bien. Fíjese usted que ya a los 22 minutos. Si no estoy mal. Penalti a favor de América. Adrián Ramos se confió. Pero no se puede confiar, mi hermano. Sebastián Viera que siempre está. Viera siempre aparece en los momentos complicados. Pim. Tapa el penalti. 1-0 a favor de Junior todavía. Y hay expulsión. Mierda, Germán Mera. Expulsión hay que. Eso sí es duro. Jugó a contra América de Cali. A los 22 minutos del primer tiempo. Es duro. Y el equipo empezó a hacer cambios. Julio empezó a hacer cambios. Metió a Dita. Sacó a Carriazo. Mierda, pero nada. Y ya terminando el partido. Porque el equipo estaba ahí aguantando y aguantando. Pero no. No alcanza. Aguante y aguante. No alcanza. Y el América jugó bien. América ganó merecidamente. Merecía ganar el América. Aguantó Junior. Aguantó. Pero vino una jugada desafortunada. Gabriel Fuente. Autogol. Uno a uno. Y enseguida. Verdad. Duván Vergara hizo un cambio de ritmo. Papá. Y metió también. 2-1 a favor de la América. América ganó bien. Se acabó el primer tiempo de la Superliga. Va ganando América. 2-1. El problema es que ahora toca en el Pascual Guerrero. Mi hermano. En Cali. Bravo. Y lo que me preocupa a mí es que la América jugó bien. Y jugó mejor que Junior. Entonces vamos a ver. Primer tiempo. América 2. Junior 1. Falta el segundo tiempo. Bueno mi hermano. Aquí estamos. Oye. Para adelante que esto empezó. Y aquí los espero. Todo bien. Todo bien. Y aquí. Y aquí. Bueno.